Es esta persecución y detención de dos extorsionadores en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, ocurrida el pasado jueves. Al ver que los delincuentes escapaban, un vecino le arroja una mochila para ver si se tropezaba el delincuente o los delincuentes, pero no lo logró. Siguen corriendo y la policía detrás de ellos. Uno de los sujetos le disparó hiriéndolo en el tórax al sujeto que le arrojó la mochila. Se encuentra grave en un hospital, según el reporte de la policía. Finalmente, los dos delincuentes fueron detenidos. Gracias. 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 Gracias.